... ... ... ...hombre, es que uno se ilusiona con tantas peticiones... ...pero bueno, ya será para otra vez, que vamos a ser... ...nah, al final es muy complicado... ...oye, opciones tengo como cualquier futbolista de España de primera división... ...demás yo con Luis es que tengo una relación extraordinaria... ...o sea que, que bueno, a ver si para otra se acuerda de mí... ...Luis, churra... ...con la persa me he quedado sin camiseta ni nada, me cago en la madre... ...bueno, nos conformaremos con verla en el campo... ...en la rueda de prensa que ha dado creo que ha dicho que se lo pasaría bien conmigo... ...pero que también se juega, que no se le olvide...